Este sábado se cumple la gran final de sexto torneo descentralizado de microfútbol Copa Acero Mapoyo 43 años. Así lo va a conocer Luis Álvarez, organizador. Estaremos llevando a cabo en el Parque de Mantil la gran fiesta del microfútbol, así lo hemos denominado. A las seis de la tarde está programada la final del campeonato femenino de microfútbol que se jugó en el barrio El Cerro, Parque Tapias. Pero los organizadores han querido y han tenido a bien que esta fiesta se empalme en el Parque de Mantil junto con el sexto torneo descentralizado. Esta final tendrá como escenario la polideportiva del Parque de Mantil. Los equipos que estarán disputando esta gran final del sexto torneo descentralizado es el equipo Global Football Club y el equipo Sergios, Fútbol de Salón Club. La premiación está todo listo, ya nos reunimos con los representantes de los equipos que van a disputar la final, se les expuso la premiación que se tiene prevista y quedaron muy a gusto, que es lo importante. La final está prevista para las siete de la noche en el polideportivo del Parque de Mantil y se espera la masiva asistencia de los seguidores de esta disciplina deportiva.